Hola Abel, Abel Pintos con nosotros en la cabina, un placer enorme Abel tenerte Un gustazo, ahí te voy a poner auriculares, vas a charlar con Marcelo Palacios que está en el estudio Abel, bueno, esta iniciativa, contanos un poquito, va a ser un orgullo para vos seguramente Cantar el himno hoy, ante este marco, ante los campeones del mundo Pero que también, esto lo ha determinado la AFA, tu versión del himno suene cada vez que juegue la selección Si, mira, cuando yo estaba por editar Alta en el cielo, que es el disco en el que grabé el himno Y varias canciones patrias, nos reunimos con el Chiquitapia, le contamos un poco la intención Él se emocionó mucho cuando le dijimos que la intención de este disco es que las canciones patrias Se vuelvan a cantar en nuevas versiones o en un audio nuevo en las escuelas fundamentalmente Nuestro primer objetivo de esto es que los niños y adolescentes de todo el país Puedan tener un soporte musical de las canciones patrias para el canto diario de estas canciones Un poco más ayornado, un poco más actual, porque la verdad es que las grabaciones que había Muchas eran muy antiguas Él se emocionó mucho con eso, de hecho el día que yo lo canté por primera vez en un acto Él estaba presente y después me decía, me emocioné porque me acordé cuando yo era chico y cantaba Y sentí que, recordé cómo se cantaban estas canciones Y me di cuenta que ahora ya no se cantan de esa manera en los más chicos Entonces me dijo, contá con todo mi apoyo porque lógicamente no solo la selección de fútbol argentino Que vamos a ver ahora, sino todas las selecciones de todas las categorías del fútbol Y todos los eventos AFA de una u otra manera llegan a mucho público Entonces hagamos un trabajo en conjunto para que también la gente pueda recibir este mensaje Que yo quiero dar con este álbum de que estas canciones no se cantan solamente en las fechas patrias Se cantan en cualquier momento que nosotros podamos sentir que se está haciendo patria Porque la patria somos nosotros y lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces hoy es un evento deportivo, caro al corazón y la emoción de todos nosotros No es una fecha patria, sin embargo es un día de patria, ¿no? Porque tenemos nuestra selección de fútbol campeona del mundo Tenemos casi 90.000 personas que van a estar viendo esto Millones de personas en sus casas viviéndolo por todos los medios que existen De repente se va a hacer una energía muy especial Y entonces que nuestros emblemas como es el himno estén presentes es fundamental Entonces él fue el de la iniciativa de que en todos los eventos AFA La canción, la versión del himno que suene sea la que hicimos ahora Muy bueno, Abel, mi pregunta es Porque obviamente vos has cantado ante grandes escenarios y ante una multitud que te aclama Y que sabe tu obra ¿Y qué te pasa ante un estadio cuando cantás el himno, nada menos? Bueno, es la primera vez para mí cantar para la selección He tenido la oportunidad de cantar en estadios, en eventos deportivos Pero nunca de esta magnitud Es decir que esa emoción la voy a experimentar por primera vez hoy Pero lo que puedo decirte es que... ¿Estás nervioso? No, nervioso nunca me pongo cuando voy a cantar porque no hay nada mejor para mí que cantar ¿Viste? Es donde más seguro me siento Pero sí con muchas expectativas y sí lo que a veces me puede jugar un poco en contra es la emoción Que me cuesta muchas veces dominar Sin dudas hoy va a ser una noche emocionante para mí y para todos Pero voy a dar lo mejor de mí como siempre Lo que te iba a decir es que la diferencia entre una situación como esta y un concierto mío Es que en mis conciertos se ponen mis canciones a disposición de todos Pero son canciones que nacieron de mí En este caso yo vengo a ponerme a disposición del himno para hacer el instrumento Que lo haga sonar en volumen alto y para que todos sigan esa voz guía de alguna forma Pero al final soy un argentino más cantando su himno y sintiendo la emoción que sentimos todos esta noche Abel, sabemos que sos hincha de Racing La pregunta es ¿Cuán futbolero sos? Mirá, me gusta mucho el fútbol, soy hincha de Racing Como decís vos, me gusta mucho ir a la cancha Veo todos los partidos de Racing, esté donde esté, si no los puedo ver, los escucho Soy de los que hacen la parabólica humana para poder escuchar Pero no me considero futbolero Porque yo futbolero considero al que se desvive por el fútbol Al que tiene aparte, ese tipo que tiene o esas personas que tienen datos De los años, de los campeonatos, de la copa, del partido, de la formación Yo de todo eso, cero, cero realmente Pero sí siento un amor muy grande por Racing desde hace muchos años Y voy a la cancha todo lo que puedo Marce, Marcelito Abel, la última vez que te vi fue en el Movistar Arena, primera fila Con nuestro amigo Gastón Recondo Y ahí cuesta más mirar a la gente, seguramente Acá podés ver, entre 160, viste que con las luces por ahí te encandirá En cambio en una cancha podés ver 80, 90 mil personas Como lo va a pasar con el himno, Abel Sí, mirá, te voy a decir algo Eso genera una presión enorme Entonces, para mi suerte, en realidad, yo voy a estar ubicado de frente al banco de suplentes Es decir que, tres cuartos de la cancha no lo voy a estar mirando Así que, porque, un cuarto de personas de las que están Exacto Pero, pará, pero lo que sí va a pasar es que va a ser aplastante el audio De 90 mil personas en una cancha cantando el himno nacional argentino Con la pasión con la que lo cantamos Así que, se va a compensar y por eso digo que seguramente va a ser una de las noches de mayor emoción Para mí, que yo haya vivido alguna vez cantando Y aparte con lo profesional que sos vos Que no te gusta dejar ningún detalle libre al azar Me imagino que habás hecho 800 preguntas para que nada falle No, no tanto Lo que hice fue venir hoy a la mañana Y probar sonido Pero de inmediato me entregué la confianza, por supuesto, absoluta A todo el equipo técnico que, de toda la producción del evento deportivo Que ha hecho un trabajo fenomenal, la verdad Porque ustedes saben, todos sabemos que hoy el día estuvo horrible Y sin embargo, nosotros llegamos a la mañana temprano Y estaba toda la gente trabajando bajo el agua Este, con mucha pasión para que todo esté listo para esta noche Así que, confío mucho en todo el equipo técnico que me recibió hoy Hice una prueba del himno El himno, lógicamente, va en una versión más corta Porque en los eventos internacionales Así lo arreglaron entre todos los equipos, todos los países en FIFA Pero bueno, lo que sea, lo vamos a hacer con mucha pasión y con mucha emoción A ver, la admiración de siempre, abrazo grande Igualmente, muchas gracias, un abrazo a todos en casa Que están escuchando, que Dios los bendiga Y que todos podamos disfrutar de esta noche Gracias, muchas gracias Bueno, un lujito, Marce, que nos dimos Impecable Gracias, eh A la chica de prensa, al Turco Segem también Que está muy cerca de toda esta linda obra, Marce